La iglesia central de Santa María Usulután actualmente experimenta un proceso de construcción de su atrio, algo que el padre encargado de este lugar ve con buenos ojos, pues asegura que además de generar una mejor estética del sitio, servirá para que más peregrinos puedan acercarse y convivir una vez pase la pandemia. Precisamente lo que es el atrio de la iglesia, va a ser un beneficio porque va a ser todo a un mismo nivel y un nivel que permita que los ancianos, los niños principalmente puedan acceder a ese lugar, que viene a ser como un oasis, nosotros vivimos un ambiente caluroso acá, y se necesitan lugares así de esparcimiento que permitan que los señores ya de la tercera edad puedan disfrutar de aire puro, divertirse allí. Creo que le van a hacer una pista también hasta de caminar o de correr, ¿verdad? Además de la construcción del atrio, también se edificará una gruta en honor a la Virgen de los Remedios, para que todos aquellos devotos puedan acercarse y contemplarla. De igual manera, el padre Alvarado aseguró que la situación en torno a la pandemia para la iglesia no ha sido fácil, pero que están acatando todas las indicaciones que el gobierno ha brindado, como evitar que personas puedan ingresar al lugar. Hay personas de buen corazón, bienhechores, ¿verdad? Que ellos dicen, padre yo me voy a encargar de cancelar lo que es la luz, yo voy a cancelar lo que son las cosas que se utilizan para la misa, el vino, las hostias, etc. Entonces ahí hemos ido, ¿verdad? Nosotros, poco a poco, ¿verdad? Claro, es una situación en donde prácticamente no hemos tenido ningún ingreso, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios y de los fieles, vamos adelante, ¿verdad? Que es lo más importante, ¿verdad? Predicar el reino. Asimismo, bajo la frase, no hay mal que por bien no venga, hizo un llamado para que la población pueda reforzar su fe en estos tiempos de crisis. Se manifiesta que si bien el COVID-19 ha venido a dañar a gran parte del mundo, es importante que la población busque el lado positivo de esta problemática. Entonces, esto es una situación de mal y, por lo tanto, en esta situación nosotros tenemos que fortalecernos en la fe para poder salir adelante, ¿verdad? Y no hay mal que por bien no venga, decimos popularmente. Entonces, yo considero, pues, de que muchas cosas buenas nos va a dejar este virus, ¿verdad? Y no solamente cosas malas, y esa es la gran esperanza que tenemos nosotros, ¿verdad? La construcción del atrio y la gruta, se espera, puede estar culminada para el mes de diciembre. Y de esta forma, en el mes de enero, si la situación debido a la pandemia ha cambiado, puedan festejar las fiestas en honor a la Virgen de los Remedios en Santa María, Usulután. Con imágenes de José Celaña, Emanuel Boquín, Noticiero TVM.